¿Qué es lo que dice Tony García? Puede ser infiltrado de partido político, puede ser infiltrado de organizaciones, puede ser infiltrado de incluso de organizaciones internacionales que quieren perjudicar y que quieren seguir explorando al pueblo hondureño. Así que no me extrañaría si él trabajó en Naciones Unidas, la organización más corrupta del mundo. Eso sería bueno para un foro, dile Raúl. Haga un foro y averigüe todas las irregularidades que en el mundo entero ha cometido Naciones Unidas. Y Tony García fue funcionario 25 años de Naciones Unidas, o sea de una organización corrupta. Naciones Unidas. Naciones Unidas. Naciones Unidas.